¡Aleluya, Jesús! Bienvenido Dios Te amaré Señor con todo mi corazón Hoy te canto Dios Te amaré, te lo prometo Te buscaré de corazón Te amaré, te lo prometo Te serviré de corazón Te amaré, te amaré Te adoraré, te adoraré Te buscaré, oh mi Señor Te amaré, te amaré, te adoraré Te adoraré, te buscaré, oh mi Señor Oh, te alabo Jesús Oh, te alabo Jesús Oh, te alabo y a cantar, oh mi Señor Oh, te alabo y a cantar, oh mi Señor Oh, te alabo y a cantar, oh mi Señor Oh, te alabo y a cantar, oh mi Señor Te amaré, te alabo y a cantar, oh mi Señor Te amaré, te lo prometo Te buscaré de corazón Te amaré, te lo prometo Oh, te alabo y a cantar, oh mi Señor Oh, te alabo y a cantar, oh mi Señor Oh, te alabo y a cantar, oh mi Señor